Patricio, rápidamente, hola. Un par de favorcitos cuando contestes o empieces a conversar, si me puedes hacer el favor de hacer pausas de vez en cuando para yo poder traducir de una manera más efectiva y así no tener que apelar a mi creatividad. Y no quiero malinterpretar lo que estás diciendo, así que me gustaría poder capturar la mayor parte de lo que se dice. ¿De acuerdo? Bueno. Ya, gracias. Mi compañera Megan, que está aquí también. Bienvenidos al Sanctuary for Independent Media. Estamos realmente honrados de tener este evento virtual event today with Patricio Guzman. A little bit of background of the Sanctuary for Independent Media before we start. We've been going for 15 years doing art and culture, all for the goal of social justice. We are deeply honored to have Patricio here. We actually, this is the third time that we have presented his work. We, in 2006, showed the Battle of Chile on September 11, 9-1-1. In America, there's so much militarism, we felt it was important to do counter-programming. And so that was the first time we had Guzman, not in person, but his visionary work in the house. And the second time was in 2011 when Guzman went to the Museum of Modern Art and then came up to visit us in Troy, New York in person and showed us Nostalgia for the Light, the amazing film. And actually, Danielle Mosquera, local filmmaker, professor of Hispanic and Latin American and Caribbean Studies at Union College, was the translator then in 2011. And we are honored to have you here as well today. And now we are so honored, even virtually, to present the Cordillera of Dreams, the third of a trilogy, which is absolutely exceptional. And we are so looking forward to speaking with you today about that, Patricio. Y nos place hoy pues tenerlo de vuelta de una manera virtual para conversar sobre y presentar sus ideas, sus pensamientos sobre el nuevo documental de la trilogía, Cordillera de los Sueños, y pues estamos muy contentos de estar con él aquí hoy. Yo también. And this session is a part of a tradition of 15 years that we call Be the Media. And we've had many brilliant filmmakers over the years. We believe in a more participatory mode of examining film and art and creative work that shifts the viewer from a passive position to a more active agent of change. And so the Be the Media workshops, are dedicated to learning from the filmmakers, being inspired, and getting tips for us each to be creative as we move forward. Bueno, esto va a ser una gran síntesis de lo que acaba de decir Brenda, que uno de los componentes más importantes identitarios del santuario tiene que ver con los medios de comunicación y con la creación de plataformas que permitan pensar en los medios como instrumentos participativos, creativos, de acción, que permiten imaginar una nueva o diferente agencialidad en el pueblo, en la población. We want to thank Icarus Films for arranging this fundraiser for the sanctuary and for distributing this important work. We want to also thank our co-sponsor, iEar Presents, at the School of Humanities, Arts and Social Sciences at Rensselaer, and the New York State Council on the Arts. Y nos gustaría expresar nuestro agradecimiento a Icarus Films por hacer disponible el documental y permitir incluirlo en este evento y también uno de los co-patrocinadores. What was the name of the second sponsor? School of Humanities, the iEar Presents series, which is in the School of Humanities, Arts and Social Sciences at Rensselaer. School of Humanities, Arts and Social Sciences at Rensselaer. School of Humanities, Arts and Social Sciences at Rensselaer. And so we also want to thank each of you in the audience who is on this call right now. School of Humanities, Arts and Social Sciences at Rensselaer. We really appreciate it. We need it as we move forward. If you want to continue to support the work we do, we invite you to become sanctuary sustainers and you have our backs as we move into the future. Thank you. Y queremos agradecerle también a las personas que han tomado el tiempo de participar hoy día en este evento y estar con nosotros y les pedimos que se conviertan en miembros del santuario y que nos apoyen en lo que estamos haciendo. Gracias. Y, finalmente, a bit about logistics. What we'll do is we have everyone muted. If you have a question, please put it in the chat window, and then we will call on you that way. We're going to try to divide this up in an organic, informal way into two parts. Part one for the first 45 minutes, discussing the film that we have watched or that you're about to watch, The Cordillera of Dreams, questions to Guzman about that. And the second 45 minutes will be focused on the art of filmmaking. And we are looking for inspiration, wisdom, tips, advice, whether we are filmmakers or writers or creative educators or community organizers. It will be a time where we hope to grow and learn from your wisdom. Thank you, Patricio. Y, bueno, ahora un poco de logística con respecto a la estructura del encuentro. Cada plataforma o interfaz de Zoom tiene la posibilidad de participar a través del chat. Todos van a estar, a diferencia de algunos de nosotros, van a estar enmudecidos. Así que, por favor, utilicen esa sección de la interfaz para compartir con nosotros sus preguntas. Vamos a hacer lo posible por incluirlas todas. Y la segunda parte del encuentro hoy va a estar dedicada a conversar sobre hacer cine, sobre ser parte de los medios, sobre hacer medios, de manera que nosotros, pues, seamos un, digamos, un componente más participativo y menos pasivo con respecto a manejar nuestras propias historias y controlar, digamos, la manera como se construye memoria. Y, bueno, ojalá todo funcione bien con este plan. Brandon. So, we are so excited. Thank you so much. Take it on. Okay. Muchas gracias. Estamos muy emocionados. Y entonces vamos a iniciar. Antes de empezar, así que, por favor, empiecen a utilizar la sección de, oh, sí, perdón, la sección de chats para mandar sus preguntas. Y queríamos, pues, ahora iniciar con una pregunta muy general que era, que tiene que ver con la génesis de la trilogía y de esta tercera parte en particular, para empezar ahí y después ya ver para dónde nos quiere llevar el resto de la gente. Así que, Patricio, si pudieras, por favor, darnos como un panorama, un resumen de cómo se gestó esta trilogía y cómo le diste forma a esta tercera parte de la trilogía. Yo creo que la idea que yo tenía, la primera idea que tuve, eran dos cosas. Explorar el desierto de Atacama, porque siempre me pareció un lugar fascinante. Había estado una vez antes allí, cuando era muy joven, y nunca más volví. Y quería explorarlo, quería recorrerlo. Y yo sabía que en pleno desierto había observatorios astronómicos, había ruinas arqueológicas, había arqueólogos, y que había mujeres que habían perdido a sus seres queridos, que eran partidarios del gobierno de Allende, y que fueron casi todos ellos muertos, asesinados. Y estas cosas me llevaron al desierto. Y las otras películas son la conexión inmediata de lo mismo. Es decir, hay también gente que arrojaron al mar, y eso me llevó al botón de Nácar. Y finalmente, hay gente que fue arrojada a la cordillera de los Andes. Y entonces, esta idea de buscar a los muertos, fue lo que me impulsó a hacer la película, las tres. Ok, so Patricio, the question had to do with what, you know, the genesis of the trilogy, but also of this third part of the trilogy. And so, the first thing that he wanted to do was to explore the desert of Atacama in northern Chile. He had had the opportunity to be there once, but had never returned. And when he visited, he also discovered the astrophysics observatory. And at the same time, learned about the women that were spending time outside looking for the dead. Their children, their relatives, that had been supporters of Allende, but had been assassinated or killed during the dictatorship. And so, this kind of, you know, inspired him to develop the story. And then, he began to see this connection with citizens, Chilean citizens, that had been also killed and thrown into the ocean. And so, this connection took him to the southern part of Chile and to explore the reality of water in the Boton de Nacar, which was the second film in the trilogy. And then, also learned, eventually, that people had also been thrown in the mountains, that the mountain range of the Andes had been used as a depository for bodies, for people that had been killed. And so, this further kind of anchored his sense of a set of connections in the territory. And that was what he was thinking about. Now, I don't see any questions yet. So, no veo ninguna pregunta todavía y no sé cómo vamos a... I don't know if we're going to allow people to say their questions and be unmuted or if they're going to be... Oh, here's the first question. La primera pregunta. Que dice, La película muestra una ventana al estado de des-exilio. Esto no me queda muy claro, pero te lo leo, ¿no? ¿Nos puede compartir un poquito más sobre lo que usted experimenta en cuanto al estado de des-exilio que experimenta usted? Yo creo que está hablando de... No entiendo exactamente qué se refiere des-exilio, pero tal vez tú lo entiendas. O si quieres, pregunto. Tampoco lo entiendo. Como des-terra, fuera de tu propia tierra. Estar fuera de mi propia tierra. No lo sé realmente. No te lo sé decir. Tampoco lo entiendo. Sí, es que no. I'm not able to understand... Melanie, can you rephrase the question? What do you mean by des-exilio? ¿En examen? We are able to unmute if a person wants to speak with their question, they can press the space bar and unmute themselves to... Melanie, why don't you... ¿Me puede oír? Sí, te puede oír. ¿Me puede escuchar? Sí. Entonces estoy preguntando desde la perspectiva que usted ya no está en su país. Tampoco en el país adoptado. Está entre mundos. Entonces está en un estado de exilio, pero des-exilio. Porque así no existe el país suyo. ya no es el mismo país. Y está fuera de esta experiencia. No sé si puedo comunicarlo de una manera que tiene sentido. Lo tengo claro. Ok. ¿Me puede oír? Sí, perfectamente. Muchas gracias. Usted tiene razón. Porque vivo en un lugar que es mi propia vida, mi propio mundo, mi familia, mi casa, mi mujer, los objetos que hay alrededor mío. Pero es como si yo viviera en una especie de satélite, en un cuerpo aislado, que no es ni Chile, ni tampoco es Francia. Yo creo que es un estado de... ¿Cómo se dice? Es un estado... Es un estado extranjero. Es un estado fuera del mundo, pero al mismo tiempo vinculado al mundo. Es difícil de explicar esto bien. Pero la pregunta es buena, porque en realidad yo no vivo en ninguna parte. Digamos que yo he inventado el lugar, el país, el planeta donde estoy. Yo no sé si esto es común o no, pero he hablado con otros exiliados no chilenos de otros países que más o menos se mueven en este espacio inventado. A mí me resulta atractivo porque siempre he vivido un poco fuera de la realidad. he hecho cine documental pegado a la realidad y sin embargo yo mismo como persona no soy un individuo que siente atracción por un lugar especial en el planeta. No sé si me he expresado bien, pero eso es lo que siento más o menos. Y creo que he sido un poco largo también. I see. Okay, I'm going to try to capture everything that Patricio just said. The question dealt with how he conceptualizes his experience of exile because he lives in exile but at the same time much of his work is connected to his country of origin and the country that has dominated his imagination in many ways if I capture Melanie's question correctly and Patricio is saying that he lives his own life in a very immediate way. His family, his partner, the objects that surround him as if he lived as a kind of a satellite life, right? Sort of detached but not completely detached and so he lives neither in France or Chile in many ways and so he occupies this space that is kind of a foreign space, right? He is a foreign experience, an out-of-world experience of sorts and so he sometimes or frequently sees it as living outside of the world itself and that makes him also conceive of this experience as an invention of his own world, right? That he's making his own world out of all of these different poles and he has spoken to other people about this experience who kind of feel very much as if they occupy a very similar in-between space and it's very attractive because he provides them with a sense of creativity and so it's very odd that his documentary work is so much about reality, right? And he feels that he's not in that reality and so he feels a little bit kind of disengaged from it but he's very much anchored in the real. Okay, there's there's another question can you translate Spanish questions into English for us? I think I just have but yes I'm going to try to remember that more consistently if you have other questions please unmute yourself and if you ask it in Spanish I'll translate it into English and vice versa or you can translate your own question There's question from Annick Burrod nostalgia de la luz is sobre el espacio sobre sobre este espacio que tiene diferentes capas los Andes parece más ser sobre el tiempo pasado y presente combinados nos podría explicar un poco más esta noción y so the English question is nostalgia de la luz is about this space that has layers the Andes or the mountain range seems to be more about time past and present combined has the making of this film changed the way you think about the passage of time que si la hechura el trabajo que has puesto en este film ha cambiado tu manera de entender el pasaje de tiempo yo creo que sí después de nostalgia de la luz yo me siento mejor con mi con mi pensamiento en general durante muchos años yo estuve atrapado por el golpe de estado en sí por por el como explicarte por por el hecho mismo de haber sufrido un golpe de estado de que chile entró en una dictadura y de que yo tenía la necesidad de contar lo que estaba ocurriendo pero con nostalgia de la luz me olvidé de esta premisa y comencé simplemente a explorar el tiempo en los arqueólogos en un astrónomo y en las mujeres que buscaban a sus muertos era otra manera de empezar de nuevo pero distinta eso es más o menos lo que me llevó a construir esta película OK OK so Patricio in answering the question says that yes yes after nostalgia of the light he felt he felt that something had changed in the way he thought about the dictatorship about the coup d'etat and about all of the different consequences that unleashed because for many years he had felt kind of trapped in the coup d'etat and the dictatorship and had felt compelled to continue retelling that story in different ways but after nostalgia for the light and during the making of this film he revised this premise and by deflecting the manner of analyzing those questions in the astrophysicists the women that were outside in the desert he was able to begin asking the same questions in a very different way and so yes it affected his sense of time but it also affected his thought process has in movie you make the point that there are people in Chile who are trying to rewrite history and pretend that what happened didn't actually happen in 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 movie you emphasize that there are people in Chile that are trying to reescriber the story and pretend that what happened in reality never happened how successful do you think they have been among the Chilean population how 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 do you these people have had in the population chilena y también also how do you compare that to similar cases that happened elsewhere in the world cómo comparas eso con situaciones similares en otras partes del mundo estas situaciones de amnesia es un misterio es un misterio porque hay una enorme cantidad de chilenos que no quieren reconocer lo que pasó es decir yo creo que hay una buena mitad del país que piensa que Allende la revolución chilena el movimiento obrero que había era era una un un pequeño incidente un fenómeno secundario por lo tanto el hecho que fuera Allende expulsado del poder no tiene importancia y por otra parte hay otro costado del país que piensa todo lo contrario y en estas dos concepciones nos hemos movido durante 40 años ninguna de las dos partes ha logrado imponerse a la otra y se pasa por momentos en que las cosas se van hacia la conciencia de izquierda otros momentos en que la la derecha gana y por eso el país no ha conseguido evolucionar mucho es un país próspero económicamente moderno donde hay medios de comunicación interesantes donde hay una sociedad dinámica pero en el fondo es un país que ha estado estático quieto sin moverse y lo interesante que pasa ahora es que por primera vez se mueve ok and so the answer to the question is that well for him this is a bit of a mystery that there are many Chilean people who don't want to recognize what happened half of the country thinks that agenda the popular labor unification that occurred during his time that all of that was kind of a secondary event the fact that agenda you know was thrown outside of an elected democratically elected process is to many of them inconsequential whereas the other half of the country thinks exactly the opposite and so the country has been like a pendulum moving you know between the right and the left constantly until today and so giving the impression that it hasn't moved at all that it is ecstatic and that nothing has really happened and so if you look at it from the surface Chile looks like a prosperous dynamic society but it is in fact kind of static motionless and it is you know it is very disconcerting I love that the land has such a vibrant living presence in your films what is your approach strategies to translate the language of the land for the audience to hear the land speak within your films dice que le encanta la manera como representas la tierra en tus documentales porque es vibrante es una presencia viva y esta persona le gustaría saber cuáles son las estrategias o la aproximación que le pones tú a tu cine para traducir ese lenguaje de la tierra a las audiencias a los espectadores para que oigan el lenguaje mismo de la tierra que se expresa en las películas me interesa mucho la descripción en el cine documental yo creo que en el documental es más importante la descripción que la acción incluso la descripción es más importante que el diálogo por eso me encanta describir objetos muros paisajes nubes montañas o el agua creo que a través de estos elementos se puede narrar contar la historia de un país no sé de dónde me viene esta característica pero la practico constantemente antes cuando hago cuando escribo un guión comienzo a describir cosas no a contar algo sino a describir y eso debe ser una característica personal que no tengo idea de dónde viene ok um so um uh Patricia dice que la descripción realmente intrigues him deeply um y y que he has come to believe that description is even more important than action or dialogue in his films he loves describing clouds walls water mountains because he believes that through those descriptions you can tell the history of a country he is not sure where he got this kind of inclination but when he sits down to write a script he always begins with the description of things of objects of you know presences in nature and so he just doesn't know where it comes from but it is a driving force in his art do you think that is a very profound fear that many Chileans carry within them that affects them and compels them to be silent is true the chilenos form a country of people call that speak little in the south of Chile people connect with gestures but almost the word they use it very strange I think this should come from indigenous indigenous that speak little there is a spirit there is a big in relation to other countries of Latin for example it is different to Peru or Argentina or Ecuador in Chile there is a un gran silencio y sí yo creo que esto en relación con el golpe de estado debe de haber creado un rechazo a hablar de lo que ocurrió no estoy seguro de lo que estoy diciendo pero yo creo que sí que el silencio es propio de Chile más que la palabra es raro esto yo tampoco lo entiendo y sí es así así para responder esta pregunta Patricio thinks que Chileans son quiet people no speak mucho especialmente en el south people tend to speak through gestures más que words y they are used to communicate in that way he theorizes that this might have to do with the indigenous cultural ancestry you know because there's this big kind of silence in the Chilean cultural ethos that makes it very different from countries like you know the expression in countries like Argentina Ecuador and others and yes he believes that this affects in some ways the reasons why Chileans don't want to talk about the dictatorship or don't want to talk about the coup that much and that this must have influenced their lack of inclination or disinclination to talk about things and so this silence is kind of proper of Chileans and it's very strange oh there's a very what will happen to the archive of historical videotapes created by the filmmaker who appears in the film will they be preserved by a museum how will Chileans and others be able to see these films what will happen what will happen with the archive that generated Pablo Salas in the historical that all the cintas that he created and that you use in your documental will be preserved in a museum like other chilenos to access to corpus videográfico de Pablo esto es una es una una pregunta que no no tiene respuesta porque Pablo guarda muy cuidadosa cuidadosamente su material está bien organizado y él es muy consciente de que tiene un tesoro pero no ha logrado encontrar una institución que acompañe que le acompañe hay gente que le ha ofrecido guardar el material pero al mismo tiempo el material se lo llevan a otro lugar él queda sin contacto con su material esto es muy complicado yo lo entiendo muy bien porque yo también tengo los negativos de la batalla de Chile y los tengo yo conmigo no he querido dárselos a una institución porque las instituciones se apropian de tu material aun cuando te dicen que no pero si tú abandonas el material y es muy difícil abandonar una película de la realidad como lo que ha hecho Pablo toda su vida digamos Pablo ha hecho 20 30 películas con lo que ha filmado y yo creo que él no quiere desprenderse de eso porque en el fondo es su vida es muy raro esto yo creo que yo creo que estamos un poco locos yo creo en general pero es lo que yo es lo que yo siento es lo que yo creo que le pasa a Pablo él va a desconfiar sistemáticamente de quien quiera tener el material tal vez encuentre alguien sería estupendo pero hasta el momento no ha ocurrido y eso indica que probablemente nunca encontrará esa persona ok y 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 of the documentaries and film maker he keeps very you know with with a lot of carefulness control of his material of his filmic material he has not been able to find an institution that will help him preserve it but he saw also because he's very afraid of the fact that they that if they do they're going to take it away and and so uh patricio says that he can understand that that kind of fear because he himself um still has the negatives of battle of chile from 19 um uh you know from the early 1970s um and 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 um and he has not given those uh tapes those original tapes to any institution because if you do in in a way you're abandoning uh your own creation um but also and perhaps more important because when you give it to an institution they tend to appropriate things um and not to um uh and 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 to uh not to kind of um uh make it possible for people to have access to them um uh and and so in in pablo's case he has done uh you know this is the work that he has done all all of his life and he doesn't want to let go of it um that maybe he and patricio are a little crazy uh and and this is what patricio thinks right that that is happening to pablo that maybe um uh because there has not been a situation that will um uh you know that will be satisfactory uh for pablo he has decided to keep uh the material uh with him um um hay una pregunta bastante extensa are you familiar with the concept of western media the history suppression function of u.s mass media politics education and the church bueno la la voy a dividir en partes patricio porque es una pregunta bastante extensa que si que si está familiarizado con con esta noción de los medios de comunicación occidentales um y su historia de 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 suprimir o reprimir con una función de 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 suprimir a lo político la educación um estoy un poco confundido aquí con um um function of u.s media politics and the church por ejemplo no el el dramaturgo harold pinter uh menciona que las democracias del mundo que fueron uh destruidas por la intervención de los estados unidos durante la guerra fría como en haití paraguay brasil uruguay grecia indonesia etc etc el salvador chile que uh and you can't just keep in your film um um low on financial amount of resources to what oh goodness um um i think i'm gonna ask uh 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 the person that wrote uh this if you could um perhaps try to compress the question a little bit more um because there's a lot here that I'm having a hard time kind of synthesizing. Es muy difícil sintetizar todo lo que está aquí. No sé si Renate pueda tal vez darme una mano. Because there are many, I'm not exactly sure what the question is. Tiene que ver con la manera como tu cine maneja presupuestos en un contexto de mercados que no incentivan este tipo de cine. Entonces, me da la impresión... Es diferente hacer un documental como independiente que hacer un documental dentro de una estrategia de una cadena de televisión o que deciden otros. Y así que Renate está respondiendo la pregunta desde la perspectiva del productor, que es muy diferente de tratar de crear trabajo independiente, supongo que trabajo que esté conectado a industrias o a estructuras relacionadas a la televisión y así, y así. ¿Ibas a decir algo, Patricio? Bueno, eso último lo entendí, más o menos. Yo creo que hay documentalistas independientes y hay documentalistas que trabajan para la televisión. Son dos mundos completamente distintos. Tú puedes ganar tu vida en la televisión y hacer tus películas. Después que sales de la televisión haces tu mundo. Pero no se pueden combinar los dos. La lógica de la televisión no tiene nada que ver con el documental de autor. Con tu opinión. Con tu opinión. Con tu perfil único. Con tu forma de ser. Cuando tú reflejas tu forma de ser, estás haciendo un documental de autor, un documental tuyo, propio. Pero la televisión es una máquina que te da órdenes y te dice, hazme un documental de las minas de cobre. Haz un documental del espacio sideral. O hazme un documental de lo que la gente piensa en Ecuador, por ejemplo. Te dan una idea. Tú la puedes desarrollar con libertad, si el canal es inteligente. Pero no es lo mismo. No es lo mismo cuando tú solo en tu mundo una idea te hace reaccionar porque quieres decir algo. Hay una cuestión personal en el trabajo documental que se aleja completamente de la televisión. Pero no es solamente, la pregunta es más amplia. Es muy amplia. No es solamente la televisión. Es por las estrategias de las medias de comunicación y de imagen. Es de oprimir, suprimir o de hacer esa cosa que se llama mainstream o lo que sea. Digamos, es una manipulación permanente, una clase de lavado de cerebro de la gente que consuma las medias. Eso existe, pero eso se ve cada día en las informaciones, los que recibes y los que no recibes. Pero eso es independiente del valor que se da a la creación artística. Y seguramente nosotros hemos elegido Francia porque ahí en Francia hay una apertura exactamente a la creación artística. porque son en parte coincidente con valores culturales del país. En esa vía siempre hay posibilidades. No, no. No, no. No, no, no. De esta manera como la creación artística. De esta manera que lospamos a hacer independiente. Es importantemente a hacer las Batísticas, la idea de organización de la creación de televisión, es un tiempo para la creación del libro, en la contexta de Patricio, en la илиación de la creación, la creatividad, y no pueden realmente mezclar ambos. Tienes que ser independiente o no. Cuando trabaja en TV y se puede hacer la means para poder continuar produciendo, entonces puedes trabajar en su propio trabajo después de eso. Pero en su caso, él prefieres trabajar en independent cinema. La lógica de la televisión tiene nada, que tiene muy poco a lo que hace con independencia. Y así, porque le gusta ser más reflexivo y también tener que independencia, él crea sus películas así. Y luego Renate adiós un par de ideas que no es solo sobre TV, sino sobre la máquina que es conectada a la media media y que, muy frecuentemente, tiene una influencia en consumidores y a la ciudadanía. Porque, para ella, es un tipo de tipo de brainwashing, este tipo de tipo de manipulación. Y eso es una de las razones que prefieres trabajar en Francia, porque la Francia tiene una abierta a este tipo de creatividad. Y así, prefieren estar situados en ese tipo de dirección. Hay otra, tal vez voy a guardar lo que dice al final. Está pidiendo unas recomendaciones sobre tipos de películas o material fílmico que esté conectado con la dictadura, el racismo y el capitalismo en diferentes contextos en Chile. Tal vez eso lo podemos hacer después. We can see that later. The next question, la siguiente pregunta es, Your film leads to a very pessimistic conclusion. Do you really see no hope for the future in Chile? Dice esta pregunta, Patricio, que el documental nos lleva a una conclusión relativamente o bastante pesimista, que si tú piensas que no hay esperanza en el futuro de Chile. Al revés, yo pienso que hay muchas posibilidades de desarrollo en Chile en todo el sentido de la palabra. Creo que es un país interesante, inquieto, donde hay un movimiento artístico serio, donde hay buenos poetas, donde hay un trabajo literario sólido. Yo creo que no, que Chile es un país estupendo para trabajar y para crear. No hay nada verdaderamente trágico en la historia de Chile, como en otros países de América Latina hay. México, por ejemplo, es un país con problemas enormes, históricos, donde tú ves que hay fuerzas del destino adentro de México difíciles. En Chile no, Chile es un país diáfano. El golpe es la gran excepción chilena, es el momento negro, pero eso no significa que el país sea extraviado para siempre, en absoluto. Yo soy bastante optimista con respecto a Chile, a pesar de que no vivo allí y que estoy un poco separado también. So, he doesn't quite see the pessimism. He says that there are many possibilities for looking at Chile as a country that is evolving, that is developing, that is, in his view, also a very kind of restless country, that has also a very dedicated, creative tradition with a very strong literary culture. And that there's, you know, he doesn't think that there's anything kind of tragic in Chile in the same way that he sees this kind of historical tragedy in countries like Mexico, for example, that has been struggling with these incredible forces in the destiny of the country, that Chile is kind of rather a diaphanous, kind of a transparent country in which the coup d'etat, the dictatorship, represents kind of an exceptional event. And so, he sees Chile rather as kind of disoriented, but not necessarily as a country that is struggling with, you know, those very kind of pessimistic forces in its history. So, he does not see that. Hay otra pregunta, a ver donde se me perdió, aquí. Okay, going back to the central role of description in your style as a documentary filmmaker, were the magnificent images of the Andes captured with drones? If so, how do you think that this technology has affected your ability to describe or your way of describing in film? Retornando al papel central que juega la descripción en el estilo de documentales que tú haces como cineasta fueron las imágenes magníficas, espectaculares de los Andes hechas con drones. Y si ese fue el caso, ¿cómo ves tú el papel de la tecnología afectando tu capacidad de describir en términos del proceso que has visto evolucionar con los años? Si la tecnología ha cambiado tu manera de describir o la ha transformado de alguna manera. Sí, la tecnología nos ha influido mucho a todos los cineastas. Por ejemplo, la calidad de las cámaras. Cuando yo hice la batalla de Chile teníamos una cámara estupenda, pero hoy día es una pieza de museo. Una cámara que utilizaba el 16 milímetros, un soporte delicado, muy difícil de trabajar, se raya constantemente, se rompe. Y hoy día tienes todos los formatos y los soportes digitales y las cámaras tienen unos lentes que son insólitos. Una cámara hoy día puede sacar detalles de un rostro, de un paisaje, como nunca antes se podía hacer. Todo esto es maravilloso para el documental, porque nuestro cine depende mucho de imágenes que no tienen siempre la fuerza del actor que tiene la ficción. Como no trabajamos con actores, todo se reduce a objetos, a perspectivas, a ciertos personajes, pero que no son actores. Por lo tanto, la parte técnica tiene mucha importancia para nosotros. Ahora bien, como documentalista, describir es ponerse delante de un escritorio, de fotografiar tus lápices, el cuaderno que está encima de la mesa, la lapicera, la caja, todos los pequeños objetos que te rodean como persona son una maravilla para describir. La pared de tu casa, los cuadros que hay, el suelo, la textura que tienen las superficies. Digamos, hay algo apasionante en la parte externa del mundo para el cine documental. Es muy hermoso de escribir. Y si tienes materiales óptimos como hay ahora, tanto mejor. Y si, sí, la tecnología ha cambiado no solo la forma que él hace film y crea sus films, pero ha cambiado la forma que más filmes en la parte externa del mundo. La calidad de los cameras, por ejemplo, cuando él filmó la Battle de Chile, ellos fueron usando 16mm cameras con estructuras que fueron muy frágiles. Hoy, uno tiene todos los tipos de tecnologías que son digitales y que son remarkably detalles con lentes que son increíbles como siempre han sido. Y así, la capacidad de capturar imágenes en documentación es enhanced. Y, como sabemos, documentaciones son muy reliant en este tipo de cosas porque no son dependientes de actores para mover el filme forward. Son dependientes de imágenes y detalles y objetos. Mucho en documentación es reducido a perspectiva y, así, lo que ha cambiado en términos de capacidad es crucial. As a documentarist, being able para, por ejemplo, sit en frente de tu desco y fotografar cada detalle, los objetos que están en frente de tuya, los walls, las texturas, las flores, todo este universo y la manera en que la tecnología enables its capturación makes for films y la capacidad de describir algo hermoso. Ahora voy a pasar a la siguiente pregunta que dice, It's hard to put words to this question. Can Patricio speak to the examination of media and filmmaking and media makers in relation to a fascist government? Patricio, que si podrías hablar un poco sobre la relación que existe entre los medios de comunicación, el cine, los cineastas y los gobiernos fascistas, con una pregunta que le sigue, What if anything can we do here in the US as media makers to prevent the growth of fascist power? Y esta pregunta te la hacen con el deseo de saber qué podemos hacer nosotros aquí en Estados Unidos para contrarrestar la influencia de los medios de comunicación y cineastas y prevenir el crecimiento de este poder fascista. No sé, no tengo idea cuál es la realidad profunda en Estados Unidos de los documentalistas, no sé cuál es el mundo que tienen que afrontar, me lo imagino, pero no lo conozco. Y bueno, yo creo que lo primero que nada es que hay que tener una visión optimista de la vida y del mundo en general, porque a partir de ese optimismo es que se te ocurren las ideas. Y yo creo que según el país donde vivas, la situación económica que tengas, etc., es lo que define el trabajo que vas a hacer. Y es muy interesante, digamos que lo mismo le ocurre a un pintor. Digamos que hay una actitud en el artista que está por encima de esa situación social, negativa que puede afirir. Siempre hay una puerta que se puede abrir y eso es lo más atractivo para un creador en general. y eso, la respuesta es que no es muy familiar con la realidad de documental en los Estados Unidos, lo que es lo que es lo que es lo que es lo que tenemos que optimizar y tener un optimismo vision porque es lo que da los y and media agents new ideas, creative ideas. The country where one lives must or should define the work that we end up doing ultimately and he also believes that there's an attitude in the artist that is kind of above these situations and that one has to be kind of open to possibilities and opening doors for being able to be proactive I'm going to the next question it seems more important every day that we have a trilogy like yours to help make sense of what is happening in the United States que nos parece muy importante hoy día ser testigos de una trilogía como la que tú has creado para ayudarnos a darle sentido a lo que está ocurriendo en los Estados Unidos ¿Conoces tú algunos cineastas que residan fuera del mainstream ¿no? de estos medios masivos que estén trabajando que estén trabajando sobre este tema de la erosión de la realidad democrática en Estados Unidos no no tengo no tengo no tengo no conozco no tengo un panorama claro de la producción documental en Estados Unidos tenemos relaciones muy estrechas con algunas personas por ejemplo con con Fred Weisman que trabaja en París casi todas sus películas digamos él finaliza técnicamente el montaje aquí en esta ciudad y con él tenemos una relación muy estrecha y a través de él tenemos una visión del trabajo que se hace en Estados Unidos pero no yo no tengo y creo que Renate tampoco una un conocimiento más profundo de la actividad documental en Nueva York o en San Francisco que siempre han sido las ciudades más notables en este género no no he he really has no knowledge of the kind of documentary work that is being done in the US they have close relations with some people like ¿cuál era el primer nombre? Fred Wiseman Fred Wiseman with whom they work regularly he finishes many of his montajes in France and then they have connections to the US as some of the work comes back to the country but they have really he has no knowledge of what is happening for instance in cities like New York or San Francisco that tend to be kind of hubs for this kind of creative expression but no hay una pregunta de Pablo sobre Pablo Salas en tu documental Pablo Salas in your film complains about the people with smartphones and preventing from doing his documentaries and his films by interfering in his images Pablo Salas se queja en el documental de el uso de teléfonos celulares que obstaculizan o a veces previenen el trabajo que él está tratando de hacer con sus con sus con sus imágenes que piensas what do you think of the fact that everyone can produce images today the cell phones have become visual witnesses to crisis would you like to use the cell phone to film que piensas tú sobre el uso sobre el hecho de que muchas personas están produciendo cantidad de imágenes con sus celulares hoy día y que muchos de esos celulares se han convertido en testigos de diversas crisis y utilizarías tú un celular para hacer documentales yo yo creo que que la utilización de los celulares es una gran es un descubrimiento espléndido no me acuerdo la opinión que Pablo tenía específicamente de los celulares pero es magnífico lo que se puede hacer porque la calidad es cada vez mejor tú puedes sacar el celular del bolsillo y empezar a filmar situaciones de la vida cotidiana sin que nadie se dé cuenta es estupendo yo creo que el hecho de que haya tantas cámaras de buena calidad que sean tan pequeñas es una gran ventaja para nosotros por supuesto se puede jugar mucho con el celular también se puede desvirtuar muchas veces el cine documental se puede jugar con un celular pero por otra parte es una cámara estupenda yo la recomiendo 100% ahora mismo estoy recibiendo de Chile decenas de imágenes de celulares que me envía mi coproductora chilena y con mi mujer aquí en París estamos organizando este material para para verlo y para ensayar una forma para ensayar un poco cómo va a ser mi próxima película es estupendo el trabajo que se puede hacer con una cámara en un celular y And they're beginning to review many of those images captured with cell phones to be deployed in his next documentary work. And so he very much believes in it and finds it incredibly useful. Un momentito. How are we doing with time so far? Okay, I think five, ten. Okay, so I think we're going to have to take about two, maybe three more questions, and then we're going to switch over to the workshop. End of it, maybe some of those questions can be redirected to that as well. Okay, so we're going to manage two or three more questions. And then we're going to move on to the second part of what's already been told and we'll see what we can do. Thank you, Patricio. Thank you, Patricio. Thank you, Patricio. Thank you for sharing with us. Thank you. Thank you. Thank you. One question is that I noticed that much of your writing style is in the present, but you're always dealing with topics that are located in the past. Do you do this consciously? Do you do this consciously? Well, let's see. 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 Y aparte de este mismo instante, es el pasado. Y desde ese punto de vista, narrar artísticamente la realidad, casi siempre utilizas el tiempo pasado. Mi punto de vista es que el presente es el tiempo que no existe, como el futuro. El futuro es una utopía, no se sabe, es el misterio. Y todo lo que tú haces en tu vida es pasado, todo, prácticamente. De tal manera que como documentalista, no hay contradicción. Yo siempre he filmado un presente que se transforma en pasado cuando estoy montando. Es una cuestión que siempre la he tenido muy incorporada, muy presente. Y por lo tanto, no he reflexionado mucho en ello. Y por lo tanto, casi todos los filmes dealen con realidades que ya han sucedido. Todo lo que hacemos, todo lo que hacemos, todo lo que estamos involucrados en, es casi siempre pasado ya. Y así, el presente, en su vista, no existe como ese. Y así, desde el punto de vista de narración artisticamente, uno usa el pasado, porque el presente no existe, no existe, no es fácil de capturar. Y el futuro es siempre relacionado a lo que no ha sucedido y es, por supuesto, utopio. Y así, as a documentary filmmaker, he sees the present as something that becomes the past as they are editing. Y así, the present is kind of a very fragile sort of a presence. I seem to recall this being very important in Nostalgia for the Life. No, que es un tema que se maneja desde ese punto más bien filosófico en Nostalgia de la Luz, ¿no? Ok, so there's one more question. Noam Chomsky, Noam Chomsky, talked of visiting Chile, the death chambers, and being especially struck 25 years later with the level of fear still present throughout society. Que cuando Noam Chomsky visitó Chile, visitó las salas de tortura y quedó muy impresionado, 25 años después de la dictadura, con el nivel de miedo que todavía existía en la sociedad. Y también porque muchos o algunos de los torturadores seguían viviendo allí como sin necesidad de que hubiera ningún tipo de justicia. ¿Usted piensa que esto se puede interpretar como el silencio de las personas o interpretar como cinismo? Yo creo que el impacto del golpe de Estado fue tan grande que produjo una capa de amnesia en la sociedad chilena. Produjo una reacción de olvido. Y luego, los crímenes que la dictadura siguió cometiendo a lo largo de 20 años, acentuaron todavía más esta sensación de silencio, olvido, no hablar más de ello. Y fue pasando el tiempo y Chile se transformó en un país con un pasado del que se habla poco. Es cierto que se han hecho la contabilidad de los muertos, se han hecho juicios técnicos sobre quiénes fueron los torturadores, etc. Pero lo que no se ha hecho nunca es que un gobierno diga, señores, señoras, vamos a hablar claramente de todo lo que ha pasado aquí. Uno por uno, en cadena nacional, todos los días, ningún gobierno afrontó el pasado de una manera absoluta o al menos resuelta. Todos fueron homenajes, días especiales, jornadas, temporadas de memoria. Pero nunca ha habido una conciencia nacional de la memoria. Han sido pequeños ajustes, muy buenos, pero no son más que ajustes. Y por eso el tema no desaparece, no desaparece de la vida actual, de los jóvenes chilenos que ni siquiera habían nacido para el golpe de Estado. Y así, el impacto del golpe de Estado y la dictadura fue tan grande que producía un reacción entre los que el pueblo de olvidar. As the dictatorship continued committing crimes and atrocities, this act of forgetting was further emphasized. And so Chile changed into a country that speaks very little about what occurred. There have been some gestures of accountability, you know, there have been a few trials and some commemorative processes, but never kind of has the government addressed this issue in its entirety and forced the population into a national reckoning to review, you know, a national reckoning to review everything that happened in a comprehensive way. And that has not been possible. And so, as he said, there are, you know, there have been commemorative events, there have been conferences, but there has no been no cultivation of a national consciousness about what happened. Small tweaks, important tweaks, but the topic doesn't seem to go away. And the young seem incapable of letting go, but at the same time trapped in this forgetfulness. Bueno, vamos a hacer la última pregunta y vamos a pasar al taller de los medios. Lo siento por muchas de las personas que han enviado varias preguntas. Voy a pasar aquí al documental. And so I apologize to the people whose questions may not be answered. We're going to try to transition into the next part of the gathering. In particular, in the Cordillera de Dreams, well over 20 minutes of the film begins with a focus on the Andes. Then you use avalanche footage as a rupture, not only for the mountains, but as formal structural rupture for the film, shifting us to the focus on Pablo and his witnessing with his camera. What is your process for structuring your films? How much do you go in with a clear structure? Or does the production and post-production process form the structure? So, the question is that, in particular, in Cordillera de los Sueños, the first 20 minutes they focus on the Cordillera de los Andes. Y de repente, no de repente, sino después de ese tiempo, se filma una avalancha, ¿no? Que aparece como una especie de ruptura, no solamente para la cordillera, sino también como una ruptura formal o estructural para el documental en sí, cambiando el enfoque al registro de Pablo, no al registro de Pablo Salas. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es tu proceso, cuál es el proceso que tú sigues para estructurar tus documentales, y cuando empiezas a estructurarlos, ¿qué tanta claridad tienes cuando empiezas con ese proceso? ¿O la producción y la post-producción y esos procesos son también parte de la estructuración o de la estructura de los documentales? Lo primero que hago es escribir un guión. En el cine documental no es muy frecuente escribir guiones, pero a mí me gusta mucho hacerlos. Lo primero que hago es imaginarme una historia alrededor de un tema, y comienzo a escribir secuencias que invento. Antes de ir al terreno, antes de ir al lugar, comienzo a inventar la historia que yo creo que me voy a encontrar. Es como imaginar una película que no existe, pero la escribo como si fuera una ficción. Bueno, y eso es lo primero. Lo primero es hacer lo que yo llamo un guión tentativo, o guión imaginario. Y con este guión imaginario voy al lugar. Y cuando estás en el lugar, todo comienza a cambiar, porque encuentras otras cosas mejores, o porque encuentras algo que te habías imaginado que existe, o ninguna de las dos cosas funciona. Pero el punto de partida es ese guión que llevas en la mano, ese guión tentativo, imaginario. Y luego, cuando tú filmas, es porque ya has comparado tu guión tentativo con la realidad. Y entre los dos se filma. Se hacen listas, escaletas de secuencias, y vas filmando, encontrando personajes, encontrando ambientes, etc. Y una vez que terminas el, perdón, este rodaje, se pasa a la sala de montaje, que es otro campo especial para volver a reescribir el guión, para volver a manipular las imágenes que hiciste. Y por lo tanto se pasa por tres momentos. Un guión tentativo, de preparación, un rodaje, que es la combinación de lo que has pensado y de lo que hay, y tercero, el montaje, que es la reescritura de todo. Es muy apasionante. Es agradable de hacer. Y así, first, I write a script. It is not frequently done today to write scripts. A lot of films are made on the go. I also imagine a story around the theme, and then I imagine sequences that I kind of invent, I come up with creating the story that I want to find, the story that I would like to see in the film. It is like making a film that does not exist. And so I call this process kind of a tentative script or an imaginary script. Then I travel to the place that is connected to the theme, and I begin filming there. And very frequently when I begin filming, I find new directions, and I find new themes that I integrate into the story. And then after I film it is because after that, I begin to pair or to create this kind of parallel or converging story between the tentative film and the reality that I'm filming. Once you finish all of the footage, then we go to the montage room, and there we begin a process of rewriting those two initial stories. And so I identify three different parts to the process, the tentative script, the footage of what there is, of the realities that we're filming, and then the section related to montage. And it's a beautiful, it's a wonderful process that I like a lot. Patricio, you're going to be at the 11.30 in the night in your residence. So what we're going to do is like some words of help, of solidarity with the people in the context of this project, the citizen that has the capacity of participating in the production of historical material and of being an agent, of having an agency in the construction of the memory. Entonces, ¿qué consejos tienes tú para nosotros? The question is, well, I was just trying to expand on what Branda asked, and so, ahí quedamos. Yo creo que la libertad es lo más importante. Es decir, que cada cual libere su capacidad creativa y que se entregue al proyecto. Digamos, perder todo temor, perder el miedo a la creación. Al contrario, adquirir confianza y expresarse bien. No importa que tu primera película o tu segunda o tu tercera no las entienda nadie. No importa que la película te quede aburrida. No importa que fracases en el primer intento. Pero en el segundo irá mejor y en el tercero mucho mejor. Es decir, libertad total, confianza y optimismo. Yo creo que no se puede pedir nada más en el mundo de hoy. Y así, Patricio's advice es que lo más importante es que hay la libertad de poder creer en la creación y act y creer. Tener la capacidad de creer. la creación de la creación. de la creación people don't understand what you do at the beginning it doesn't matter if they're bored with what you do at the beginning that you have to persist and to continue on uh trusting uh your own abilities but also believing in in this freedom and this capacity for um uh for for acting on it and and to be optimistic um anything else branda any final words we love yes we thank you so much uh uh we just are so deeply appreciative thank you any last words you want to say que patricio que pues nada infinitamente agradecidos aquí todos por por tu presencia por tus palabras y por las películas que nos has que nos has que nos ha inspirado tanto que si tienes alguna última palabra para compartir solamente tengo palabras para agradecer vuestra atención para agradecer a venda y para agradecer a ti tu enorme paciencia para hacer esta traducción que yo creo que a veces es muy complicado felicidades a todo el mundo que lo sigan pasando bien que siga el taller en marcha y ya nos volveremos a ver para la próxima película tal vez and so he just wants to thank everybody thank brenda and the century for making this possible um uh thanking the translation uh as well because it is a complicated um uh uh thing to do and um and to congratulate um everyone uh for being able to be part of this and 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 also hoping that uh that we're going to meet again uh next time uh that the century is able to present uh whatever film comes out in the future yes muchas gracias thank you so much thank you gracias muchas gracias thank you hasta la próxima hasta la próxima gracias patricio thank you everyone so much and thank you brenda and steve um and the century thank you and for for you filmmakers in the audience we are having um an event next friday also in paris with women uh artists and scientists who have done short films on their experience in the age of covid uh it's called fem meeting web 2020 you can see it on the website and also on friday june 12th we're having the condor and the eagle looking at indigenous voices in documentary practice so we invite you to go on the website and we thank you melissa do you want to say a few final words thank you so much patricio thank you daniel that was amazing um and we're so grateful for you taking the time to do this uh and then it's my responsibility to invite anybody who attended to uh support the sanctuaries work if you can um and so the best way to do that is to sign up as a monthly contributor a sanctuary sustainer um that helps us plan our budget it makes us feel secure in our financial future at a time where um things don't feel so secure uh if you contributed already to take part in this workshop thank you so much um and if you haven't perhaps you'll consider uh doing that but thank you all so much for being here on this beautiful friday uh today well take care of yourselves can you daniel can you introduce yourself a little bit or should i give a little introduction to you the very brief introduction i sent uh to eileen you know that or whatever it's just a professor of latin american and caribbean studies at union college and yeah okay yeah yeah hola 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 patricio's coming okay um can we uh can i uh let everybody in on the from the waiting room now for a couple minutes late are we good to start see we could just uh chat a little bit with everybody in from the waiting room there's 13 people waiting okay ready to go um anything else you want to say to patricio or you want to tell him real quickly what we're doing patricio rapidamente hola un par de favorcitos cuando cuando contestes o um o empieces a conversar si me puedes hacer el favor de hacer pausas de vez en cuando para yo poder traducir de una manera más efectiva y así no tener que apelar a mis uh a mi creatividad y y no quiero malinterpretar lo que estás diciendo así que me gustaría poder pues capturar la mayor parte de lo que se dice de acuerdo bueno ya gracias mi compañera megan que está aquí también so steve whenever you want to um uh initiate uh we're ready just hang on just one second uh well maybe we should we record now we have how many people on should we wait a few minutes 13 i'm just setting up the uh facebook page right now i mean i could just start with these thank yous and things and that would take up some time i could um i could write a message to everybody in the waiting room just letting them know to hang tight i think they're out of the waiting room aren't they i have none i'm out yet oh social i'm about to i'm about to turn it on though just give me one second but no we'll just tell me when to start then okay uh okay it should be live now and then let me hang on just a second i'm gonna let everybody in okay are you ready brent it's a council on the arts or of the arts you're on oh shoot okay hello uh no i always mix it up okay welcome to the sanctuary for independent media we are really honored to have this virtual event today with patricio guzman uh a little bit of background of the sanctuary for independent media before we start we've been going for 15 years doing art and culture all for the goal of social justice danielle do you want to translate that uh oh um yes uh patricio um no que está haciendo la presentación sobre el um centro el santuario por de uh uh in the committee uh independiente de medios y uh que la presentación es sobre este taller y esta conversa que vamos a tener contigo hoy uh 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 brandon we are deeply honored to have patricio here um we actually this is the third time that we have presented his work we uh in 2006 showed the battle of chile um on september 11th 9-1-1 in america there's so much militarism we felt it was important to do counter programming and so that was the first time we had guzman not in person but his visionary work in the house this is the third time that we organized a event related to the cinema of patricio guzman se presentó por primera vez en el 2006 la batalla de chile el día septiembre 11 de ese mismo año para conmemorar a los eventos que ocurrieron 1973 pero también para recordar en eeuu y hacer una especie de contra programación contra cultura con respecto a la militarización de la de la cultura en este país uh brandon and the second time was in 2011 when um guzman went to the museum of modern art and then came up to visit us in troy new york in person uh and showed us nostalgia for the light the amazing film and actually danielle mosquera local filmmaker professor of hispanic and latin american and caribbean studies at union college was the translator then in 2011 and we are honored uh to have you here as well today y en el año 2011 patricio toda la oportunidad de estar en nueva york visitando el moma a hacer una presentación del documental y y por suerte pudimos el el santry lo puede invitar a aquí a a troy para que presentara y conversara con la gente sobre su documental nostalgia de la luz y bueno estamos ahora con él por tercera vez and um now we are so honored even virtually to present the cordillera of dreams uh the third of a trilogy um which is absolutely exceptional and we are so um looking forward to speaking with you today about that patricio y nos place hoy pues tenerlo de vuelta de una manera virtual para conversar sobre y presentar sus sus ideas sus pensamientos sobre el nuevo documental de la trilogía cordillera de los sueños y pues estamos muy contentos de estar con él aquí hoy yo también and this session is a part of a tradition of 15 years that we call be the media and we've had many um brilliant filmmakers over the years we believe in a more participatory mode of examining film and art and creative work that shifts the viewer from a passive position to a more active uh agent of change and so the be the media workshops are dedicated to learning from the filmmakers um being inspired and getting tips for us each to be creative um uh as we move forward bueno esto hace una gran síntesis de lo que acaba en el pueblo en la población we want to thank icarus films um for arranging this fundraiser for the sanctuary and for distributing this important work um we want to also thank our co-sponsor i ear presents at the school of humanities arts and social sciences at rensselaer and the new york state council on the arts what was the name of the second uh sponsor um school of humanities uh the eye air presents series which is in the school of humanities arts and social sciences at rensselaer and so we also want to thank each of you in the audience who is on um this call right now and we want to thank you for your support um uh we really appreciate it we need it as we move forward if you want to continue to support the work we do we uh invite you to become sanctuary sustainers and you have our backs as we move into the future thank you and finally a bit about logistics what we'll do is we have everyone muted um uh if you have a question please put it in the chat window um and then we will call on you that way um uh we're going to try to divide this up in a organic informal way into two parts part one for the first 45 minutes discussing um the film that we have watched or that you're about to watch uh the cordillera of dreams questions uh to guzman about that and the second 45 minutes will be focused on the art of filmmaking and um we are looking for inspiration wisdom tips advice um whether we are filmmakers or writers or uh creative educators um or community organizers um it will be a time where we hope to grow and learn um from uh the your wisdom thank you patricio um um cada plataforma o interface de de son tiene la posibilidad de participar a través del chat um todos van a estar um a a diferencia de algunos de nosotros van a estar enmudecidos um así que por favor utilicen esa sección del del interfaz para compartir con nosotros sus preguntas vamos a hacer lo posible por incluirlas a todas y la segunda parte de el encuentro hoy va a estar dedicada a conversar sobre um a hacer cine sobre ser parte de los medios sobre hacer medios um de manera que nosotros pues seamos un 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 digamos un un componente más participativo y menos pasivo con respecto a manejar nuestras propias historias y y controlar digamos la manera como se construye memoria uh y bueno ojalá todo funcione bien uh con este plan brandon ok so we are so excited thank you so much take it on okay muchas gracias que estamos muy emocionados y entonces vamos a iniciar um antes de de empezar así que por favor empiecen a utilizar el la la sección de de ah sí perdón la sección de chats para mandar sus preguntas um y queríamos pues ahora iniciar con una pregunta muy general que era que tiene que ver con la génesis de la trilogía y de esta tercera parte en particular para empezar ahí y después ya ver para dónde nos quiere llevar a el resto de la gente así que patricio si pudieras por favor darnos como un panorama un resumen de cómo se gestó esta trilogía y y y y y y cómo le diste forma a esta tercera parte de la trilogía yo creo que la idea que yo tenía la la primera idea que tuve eran dos cosas explorar el desierto de atacama porque siempre me pareció un lugar fascinante había estado una vez antes allí cuando era muy joven y nunca más volví y quería explorarlo quería recorrerlo y yo sabía que en el que en pleno desierto había observatorios astronómicos había ruinas arqueológicas había arqueólogos y que había mujeres que habían perdido a sus seres queridos que eran partidarios de del gobierno de allende y que fueron casi todos ellos muertos asesinados y estas cosas me llevaron al desierto y las otras películas son la conexión inmediata de lo mismo es decir hay también gente que es que arrojaron al mar y eso me llevó al botón de nácar y finalmente hay gente que fue arrojada a la cordillera de los andes y entonces esta idea de buscar a los muertos fue lo que me impulsó a hacer la película las tres ok se patricios patricios um the question had to do with what you know the genesis of the trilogy but also of this third part of the trilogy and so the first thing that he wanted to do was to explore the desert of atacama in northern chile he had had the opportunity to be there once but had never returned and 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 when he visited he also discovered uh the astrophysics uh astrophysics uh observatory uh astrophysics uh observatory and 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 at the same time learned about the women that um uh were spending time outside looking for uh the dead uh uh their children their relatives that had been supporters of allende but had been uh assassinated or killed during the dictatorship and so this kind of um you know inspired him um uh to uh develop the the story and then he began to see this connection with with um uh citizens chilean citizens uh that had been also killed and thrown into the ocean um and and so this connection uh uh took him to um the southern part of chile and to explore the 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 reality of water um uh in the uh uh botón de which was the second film which was the second film in the trilogy and and then um also learned uh eventually that people had also been um thrown um uh uh in the mountains in that the mountain range of the andes have been used as a depository for bodies for people that have been killed and so this further kind of anchored uh his sense of a of a set of connections in the territory and um and 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 that was um uh what he was thinking about uh now i don't see any questions yet so um uh no veo ninguna pregunta todavía y no sé cómo vamos a i don't know if we're gonna um allow people to um uh say their questions uh uh and be unmuted uh or if they're gonna be oh here's the first question la primera pregunta dice la película muestra una ventana al estado de 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 des des exilio esto no me queda muy claro pero te lo leo no 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 nos puede compartir un poquito más sobre lo que usted experimenta en cuanto al estado de des exilio que experimenta usted ah yo creo que está hablando de de no 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 entiendo exactamente qué se refiere des exilio pero tal vez tú lo entiendas o si quieres pregunto tampoco lo entiendo estar fuera de mi propia tierra no lo sé ok no te lo sé decir tampoco lo entiendo si es que no i i'm i'm not able to understand um uh melanie um can you rephrase uh the question um what do you mean by des exilio okay next time um uh we are able to unmute if a person wants to speak with their question they can press the space bar and unmute themselves to melanie why don't you um uh okay me puede oír si te puede oír si okay entonces estoy preguntando desde la perspectiva que usted ya no está en su país tampoco en el país adoptado está entre mundos entonces está en un estado de exilio pero desexilio porque así no existe el país suyo ya no no sé si puedo comunicarlo de una manera que tiene sentido lo tengo claro ok me podía oír sí perfectamente muchas gracias usted tiene razón porque vivo en un lugar en un lugar en un lugar en un lugar que es mi propia vida mi propio mundo mi familia mi casa mi mujer los objetos que hay alrededor mío pero es como si yo viviera en una especie de satélite en un en un cuerpo aislado que no es ni chile ni tampoco es francia o sea yo creo que es un estado de como se dice es un estado es un estado extranjero es un estado fuera del mundo pero al mismo tiempo vinculado al mundo es difícil de explicar esto bien eh pero la pregunta es buena porque en realidad yo no vivo en ningún en ninguna parte digamos que yo he inventado el lugar el país el planeta donde estoy eh yo no sé si esto es común o no eh pero he hablado con otros exiliados no chilenos de otros países que más o menos se mueven en esta en este espacio inventado a mí me resulta atractivo porque siempre he vivido un poco fuera de la realidad he hecho cine documental pegado a la realidad y sin embargo yo mismo como persona no soy una persona un individuo eh que siente atracción por un lugar especial en el planeta eh no sé si me he expresado bien pero eso es lo que siento más o menos y creo que he sido un poco largo también I see uh ok I'm gonna try to capture everything that um Patricia just said the question dealt with how he um conceptualizes his experience of exile because he lives in exile but at the same time much of his work is connected to his country of origin and the country that has dominated his imagination uh in many ways if I capture Melanie's question correctly and Patricia and Patricia's saying um that he lives you know that he lives his own life in a very immediate way his family his partner his uh the objects that surround him as if he lived in a as a kind of a satellite uh life right uh sort of detached but not completely detached uh and so he lives neither uh in France or Chile in many ways and so he occupies this space that is kind of a foreign space right he is a foreign experience an out-of-world experience of sorts and and so he sometimes or frequently sees it as living outside of um outside of of the world itself um and that makes him also conceive of this experience uh as an um invention of his own world right that he's making uh his own world out of all of these different uh poles uh and he has spoken to other people about this experience who um uh kind of feel very much as if they occupy a very similar in-between uh space uh and it's very attractive it's very attractive because he provides them with a sense of creativity and so it's very odd that his documentary work is so much about reality right and he feels that he's not in that reality and so um uh he feels a little bit kind of disengaged from it but he's very much anchored um in the real okay there's uh a yota pregunta there's another question can you translate Spanish questions into English for us uh i think i just have um but yes i'm gonna try to remember that more um uh consistently um uh alguien tiene alguna otra pregunta si tienen otra pregunta if you have other questions please unmute yourself ask your question and if you ask it in Spanish i'll translate it into English and vice versa or you can translate your own question ah hay una pregunta de Annick Burrod ah nostalgia de la Luz es sobre el espacio sobre so este espacio que tiene diferentes capas los Andes ah ah parece más ser sobre el tiempo ah ah pasado y presente combinados ¿Nos podría explicar un poco más esta noción? And so the English question is Nostalgia de la Luz is about this space that has layers. The Andes or the mountain range seems to be more about time, past and present combined. Has the making of this film changed the way you think about the passage of time? Que si la hechura, el trabajo que has puesto en este film, ha cambiado tu manera de entender el pasaje del tiempo. Yo creo que sí. Después de Nostalgia de la Luz, yo me siento mejor con mi pensamiento en general. Durante muchos años, yo estuve atrapado por el golpe de Estado en sí. Por el hecho mismo de haber sufrido un golpe de Estado, de que Chile entró en una dictadura y de que yo tenía la necesidad de contar lo que estaba ocurriendo. Pero, con Nostalgia de la Luz, me olvidé de esta premisa y comencé simplemente a explorar el tiempo en los arqueólogos, en un astrónomo y en las mujeres que buscaban a sus muertos. Era otra manera de empezar de nuevo, pero distinta. Eso es más o menos lo que me llevó a construir esta película. Ok. Ok, so Patricio, in answering the question, says that yes, yes, after Nostalgia of the Light, he felt that something had changed in the way he thought about the dictatorship, about the coup d'etat, and about all of the different consequences that that unleashed, because for many years he had felt kind of trapped in the coup d'etat and the dictatorship and had felt compelled to continue retelling that story in different ways. But after Nostalgia for the Light and during the making of this film, he revised this premise and, you know, but by deflecting the manner of analyzing those questions in the astrophysicists, the women that were outside in the desert, he was able to begin asking the same questions in a very different way. And so, yes, it affected his sense of time, but it also affected his thought process. Hay otra pregunta. En la película, tú enfatizas, resaltas que hay personas en Chile que están intentando reescribir la historia y pretenden que lo que ocurrió en realidad nunca ocurrió. ¿Qué tanto éxito crees que estas personas han tenido en la población chilena? Y también, also, ¿cómo comparas eso con situaciones similares en otras partes del mundo? Estas situaciones de amnesia. Es un misterio porque hay una enorme cantidad de chilenos que no quieren reconocer lo que pasó. Es decir, yo creo que hay una buena mitad del país que piensa que Allende, la revolución chilena, el movimiento obrero que había, era un pequeño incidente, un fenómeno secundario. Por lo tanto, el hecho que fuera Allende expulsado del poder, no tiene importancia. Y por otra parte, hay otro costado del país que piensa todo lo contrario. Y en estas dos concepciones nos hemos movido durante 40 años. Ninguna de las dos partes ha logrado imponerse a la otra. Y se pasa por momentos en que las cosas se van hacia la conciencia de izquierda, otros momentos en que la derecha gana. Y por eso el país no ha conseguido evolucionar mucho. Es un país próspero, económicamente moderno, donde hay medios de comunicación interesantes, donde hay una sociedad dinámica. Pero en el fondo, es un país que ha estado estático, quieto, sin moverse. Y lo interesante que pasa ahora es que por primera vez se mueve. Ok, y so the answer to the question is that, well, for him, this is a bit of a mystery. There are many Chilean people who don't want to recognize what happened. Half of the country thinks that Allende, the popular labor unification that occurred during his time, that all of that was kind of a secondary event. The fact that Allende, you know, was thrown outside of an elected, democratically elected process, is to many of them inconsequential. Whereas the other half of the country thinks exactly the opposite. And so the country has been like a pendulum moving, you know, between the right and the left, constantly until today. And so given the impression that it hasn't moved at all, that it is ecstatic and that nothing has really happened. And so if you look at it from the surface, Chile looks like a prosperous, dynamic society, society, but it is in fact kind of static, motionless. And it is, you know, it is very disconcerting. Hay otra pregunta. I love... I love that the land has such a vibrant living presence in your films. What is your approach, strategies to translate the language of the land for the audience to hear the land speak within your films? Dice que le encanta la manera como representas la tierra en tus documentales, porque es vibrante, es una presencia viva. Y a esta persona le gustaría saber cuáles son las estrategias o la aproximación que le pones tú a tu cine para traducir ese lenguaje de la tierra a las audiencias, a los espectadores para que oigan el lenguaje mismo de la tierra, ¿no?, que se expresa en las películas. Me interesa mucho la descripción en el cine documental. Yo creo que en el documental es más importante la descripción que la acción. Incluso la descripción es más importante que el diálogo. Por eso me encanta describir objetos, muros, paisajes, nubes, montañas o el agua. Creo que a través de estos elementos se puede narrar, contar la historia de un país. No sé de dónde me viene esta característica, pero la practico constantemente. Antes, cuando escribo un guión, comienzo a describir cosas, no a contar algo, sino a describir. Y eso debe ser una característica personal que no tengo idea de dónde viene. Entonces, Patricio dice que la descripción realmente, realmente intriga a él, y que él ha venido a creer que la descripción es aún más importante que la acción o el diálogo en sus películas. Él me encanta describir las luces, las luces, las luces, los montañas, porque él cree que, por eso, tú puedes contar la historia de un país. Él no está seguro de donde se ha dado esta inclinación, pero cuando él sitúa para escribir un libro, pero él siempre comienza con la descripción de cosas, de objetos, de presencia en la naturaleza. Y así, él no sabe de dónde viene, pero es una fuerza dirigente en su arte. ¿Hay una pregunta más? ¿Puede ser el temor muy profundo que muchos chilenos llevan adentro, que les afecta y por qué se callan? ¿Crees que es un temor muy profundo que muchos chilenos llevan adentro, que los afecta y los obliga a ser silenciosos? Es cierto, los chilenos formamos un país de gente callada, que habla poco. En el sur de Chile, la gente se conecta con gestos, pero casi la palabra no la usan. Es muy raro. Yo creo que esto debe de venir de antepasados indígenas que hablaban poco. Hay un silencio en Chile muy grande en relación a otros países de América Latina. Por ejemplo, es distinto que el Perú, o que Argentina, que Ecuador. En Chile hay un gran silencio. Y sí, yo creo que esto, en relación con el golpe de Estado, debe de haber creado un rechazo a hablar de lo que ocurrió. No estoy seguro de lo que estoy diciendo, pero yo creo que sí, que el silencio es propio de Chile, más que la palabra. Es raro esto, sí. Yo tampoco lo entiendo. Y sí, es así. Entonces, para responder esta pregunta, Patricio piensa que los Chileanos son un pueblo quieto. No hablan mucho, especialmente en el sur. La gente tende a hablar con gestos más que con palabras. Y ellos usan a comunicación en esa manera. Y él teoría que esto puede tener que ver con el origen de la cultura cultural, porque hay un gran silencio en la cultura de Chile. Y eso es muy diferente de la expresión en países como Argentina, Ecuador, y otros. Y, sí, él cree que esto afecta, en alguna manera, la razón por la que los Chileanos no quieren hablar de la dictadura, o no quieren hablar de la cultura, o no quieren hablar de la cultura, o no quieren hablar de la cultura, y que esto ha influenciado la falta de inclinación, o desinclinación, para hablar de las cosas. Y, así, este silencio es un poco de la forma de los Chileanos, y es muy extraño. Oh, hay algo muy largo. No, ese viene después. ¿Qué va a ocurrir con el archivo de videotapes históricos creados por el filmmaker que aparece en el film? ¿Era ser preservados por un museo? ¿Cómo los Chileanos y otros pueden ver estos filmes? Patricio, ¿qué piensas tú que va a ocurrir con el archivo que generó Pablo Salas, en el video histórico que todas las cintas que ha creado y que tú utilizas en tu documental? ¿Van a ser preservadas en un museo como van a ser otros chilenos para poder acceder a ese corpus videográfico de Pablo? Es una pregunta que no tiene respuesta, porque Pablo guarda muy cuidadosamente su material. está bien organizado y él es muy consciente de que tiene un tesoro, pero no ha logrado encontrar una institución que le acompañe. hay gente que le ha ofrecido guardar el material, pero al mismo tiempo el material se lo llevan a otro lugar. Él queda sin contacto con su material. Esto es muy complicado, yo lo entiendo muy bien, porque yo también tengo los negativos de la batalla de Chile, y los tengo yo, conmigo. No he querido dárselos a una institución, porque las instituciones se apropian de tu material. Aun cuando te dicen que no, pero sí, tú abandonas el material. Y es muy difícil abandonar una película de la realidad como lo que ha hecho Pablo toda su vida. Digamos, Pablo ha hecho 20, 30 películas con lo que ha filmado. Y yo creo que él no quiere desprenderse de eso, porque en el fondo es su vida. Es muy raro esto. Yo creo que estamos un poco locos, yo creo, en general. Pero es lo que yo siento, es lo que yo creo que le pasa a Pablo. Él va a desconfiar sistemáticamente de quien quiera tener el material. Tal vez encuentre a alguien, sería estupendo. Pero hasta el momento no ha ocurrido. Y eso indica que probablemente nunca encontrará esa persona. Sí. Y así, no es fácil respuesta a esta pregunta. Pablo Salas, el nombre de documentarista y filmmaker, se mantiene, con mucho cuidado, control de su material, de su material. He has not been able to find an institution that will help him preserve it, but also because he's very afraid of the fact that if they do, they're going to take it away. And so Patricio says that he can understand that kind of fear, because he himself still has the negatives of Battle of Chile from the early 1970s. And he has not given those tapes, those original tapes to any institution, because if you do, in a way you're abandoning your own creation. But also, and perhaps more important, because when you give it to an institution, they tend to appropriate things and not to kind of make it possible for people to have access to them. And so in Pablo's case, he has done, you know, this is the work that he has done all of his life, and he doesn't want to let go of it. That maybe he and Patricio are a little crazy, and this is what Patricio thinks, right, that is happening to Pablo. That maybe, because there has not been a situation that will, you know, that will be satisfactory for Pablo, he has decided to keep the material with him. Hay una pregunta bastante extensa. Are you familiar with the concept of Western media? The history suppression function of U.S. mass media, politics, education, and the church? Bueno, la voy a dividir en partes, Patricio, porque es una pregunta bastante extensa, que si está familiarizado con esta noción de los medios de comunicación occidentales y su historia de suprimir o reprimir, con una función de suprimir lo político, la educación... Estoy un poco confundido aquí con... Function of U.S. media, politics, education, and the church. Por ejemplo, ¿no? El dramaturgo Harold Pinter menciona que las democracias del mundo que fueron destruidas por la intervención de los Estados Unidos durante la Guerra Fría, como en Haití, Paraguay, Brasil, Uruguay, Grecia, Indonesia, etc., 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 El Salvador, Chile, que... Are you conscious of keeping your film, Nonick? Yes. Law and financial amount of resources to... Oh, goodness. I think I'm gonna ask the person that wrote this if you could perhaps try to compress the question a little bit more, because there's a lot here that I'm having a hard time kind of synthesizing. Es muy difícil sintetizar todo lo que está aquí. No sé si Renate pueda, tal vez, darme una mano. Sí. Because there are many... I'm not exactly sure what the question is. It has to do with the way that your cinema manages the budget in a context of markets that do not incentivize this type of cinema. So, I feel like... Depends. Mira, depende de... Es diferente hacer un documental como independiente que hacer un documental dentro de una estrategia de una cadena de televisión o que deciden otros. Es diferente. And so, Renate is answering the question from the perspective of producer, that is very different trying to create independent work as opposed to work that is connected to industries or to structures related to television and so forth and so on. ¿Ibas a decir algo, Patricio? Bueno, eso último lo entendí, más o menos. Yo creo que hay documentalistas independientes y hay documentalistas que trabajan para la televisión. Son dos mundos completamente distintos. Tú puedes ganar tu vida en la televisión y hacer tus películas después que sales de la televisión, haces tu mundo, pero no se pueden combinar los dos. La lógica de la televisión no tiene nada que ver con el documental de autor, con tu opinión, con tu perfil único, con tu forma de ser. Cuando tú reflejas tu forma de ser, estás haciendo un documental de autor, un documental tuyo, propio. Pero la televisión es una máquina que te da órdenes y te dice, hazme un documental de las minas de cobre. Haz un documental del espacio sideral o hazme un documental de lo que la gente piensa en Ecuador, por ejemplo. Te dan una idea. Tú la puedes desarrollar con libertad, si el canal es inteligente. Pero no es lo mismo. No es lo mismo cuando tú solo en tu mundo una idea te hace reaccionar porque quieres decir algo. Hay una cuestión personal en el trabajo documental que se aleja completamente de la televisión. Pero no es solamente la pregunta, la pregunta es más amplia. Es muy amplia, sí. No es solamente la televisión, es por las estrategias de las medias de comunicación y de imagen. Es de oprimir, suprimir o de hacer esa cosa que se llama mainstream o lo que sea. Digamos, es una manipulación permanente, una clase de lavado de cerebro de la gente que consuma las medias. Eso existe, pero eso se ve cada día en las informaciones, los que recibes y los que no recibes. Pero eso es independiente del valor que se da a la creación artística. Y seguramente nosotros hemos elegido Francia porque ahí en Francia hay una apertura exactamente a la creación artística porque son en parte coincidente con valores culturales del país. En esa vía siempre hay posibilidades. En esa vía siempre hay posibilidades. En esa vía siempre hay posibilidades. and you begin to, and you cannot really mix both. You have to either be independent or not. And so when you work for TV and you make, you know, the means to be able to continue producing, then you can work on your own stuff after that. But in his case, he prefers to work on independent cinema. The logic of television has nothing, you know, very little to do with independent filmmaking. And so because he likes to be more reflexive and also to have that independence, he creates his films that way. And then Renate added a couple of ideas as well that is not just about TV, but a machinery that is connected to mass media and that very frequently has a pernicious influence on consumers and citizens because for her, it is kind of a type of brainwashing, you know, this kind of permanent manipulation. And that's one of the reasons why they prefer to work in France because France has an opening to this kind of creativity. And so they prefer, you know, to be situated in that kind of direction. Hay otra, tal vez voy a guardar lo que dice al final, está pidiendo unas recomendaciones sobre tipos de películas o material fílmico que esté conectado con la dictadura, el racismo y el capitalismo en diferentes contextos en Chile. Tal vez eso lo podemos hacer después. We can see that later. The next question, la siguiente pregunta es, your film leads to a very pessimistic conclusion. Do you really see no hope for the future in Chile? Dice esta pregunta, Patricio, que el documental nos lleva a una conclusión relativamente o bastante pesimista, que si tú piensas que no hay esperanza en el futuro de Chile. Al revés. Yo pienso que hay muchas posibilidades de desarrollo en Chile en todo el sentido de la palabra. Creo que es un país interesante, inquieto, donde hay un movimiento artístico serio, donde hay buenos poetas, donde hay un trabajo literario sólido. Yo creo que no, que Chile es un país estupendo para trabajar y para crear. No hay no hay nada verdaderamente trágico en la historia de Chile, como en otros países de América Latina hay. México, por ejemplo, es un país con problemas enormes, históricos, donde tú ves que hay fuerzas del destino adentro de México difíciles. Chile es un país diáfano. El golpe es la gran excepción chilena, es el momento negro, pero eso no significa que el país se ha extraviado para siempre, en absoluto. Yo soy bastante optimista con respecto a Chile, a pesar de que no vivo allí y que estoy un poco separado también. So, he doesn't quite see the pessimism. he says that there are many possibilities for looking at Chile as a country that is evolving, that is developing, that is, in his view, also a very kind of restless country that has also a very dedicated, creative tradition with a very strong literary culture, and that there's, you know, he doesn't think that there's anything kind of tragic in Chile in the same way that he sees this kind of historical tragedy in countries like Mexico, for example, that has been struggling with these incredible forces in the destiny of the country, that Chile is kind of rather a diaphanous, kind of a transparent country, in which the coup d'etat, the dictatorship, represents kind of an exceptional event. And so he sees Chile rather as kind of disoriented, but not necessarily as a country that is struggling with, you know, those very kind of pessimistic forces in its history. So he does not see that. Hay otra pregunta, a ver, donde se me perdió, aquí. Going back to the central role of description in your style as a documentary filmmaker, were the magnificent images of the Andes captured with drones? If so, how do you think that this technology has affected your ability to describe or your way of describing in film? Retornando al papel central que juega la descripción en el estilo de documentales que tú haces como cineasta, ¿no? fueron las imágenes magníficas, espectaculares de los Andes hechas con drones. Y si ese fue el caso, ¿cómo ves tú el papel de la tecnología afectando tu capacidad de describir en términos del proceso que has visto evolucionar con los años? Si la tecnología ha cambiado tu manera de escribir o la ha transformado de alguna manera. Sí, la tecnología nos ha influido mucho a todos los cineastas. por ejemplo, la calidad de las cámaras. Cuando yo hice la batalla de Chile teníamos una cámara estupenda, pero hoy día es una pieza de museo, una cámara que utilizaba el 16 milímetros, un soporte delicado, muy difícil de trabajar, se raya constantemente, se rompe, y hoy día tienes todos los formatos y los soportes digitales, y las cámaras tienen unos lentes que son insólitos. Una cámara hoy día puede sacar detalles de un rostro, de un paisaje, como nunca antes se podía hacer. Todo esto es maravilloso para el documental, porque nuestro cine depende mucho de imágenes que no tienen siempre la fuerza del actor que tiene la ficción. Como no trabajamos con actores, todo se reduce a objetos, a perspectivas, a ciertos personajes, pero que no son actores. Por lo tanto, la parte técnica tiene mucha importancia para nosotros. Ahora bien, como documentalista, describir es ponerse delante de un escritorio, de fotografiar tus lápices, el cuaderno que está encima de la mesa, la lapicera, la caja, todos los pequeños objetos que te rodean como persona son una maravilla para describir. La pared de tu casa, los cuadros que hay, el suelo, la textura que tienen las superficies. Digamos, hay algo apasionante en la parte externa del mundo para el cine documental. Es muy hermoso de escribir y si tienes materiales óptimos como hay ahora, tanto mejor. OK. Y so, yes, technology has changed not only the way that he does film and creates his films, but has changed the way that most filmmakers make films today. The quality of cameras, for example, when he filmed, when they filmed a battle of Chile, they were using 16 millimeter cameras with supportive structures that were very fragile. Today, one has all sorts of supportive technologies that are digital and that are also remarkably detailed with lenses that are incredible as they have never been. And so their ability to capture images in documentary is enhanced and as we know, documentaries are very reliant on this kind of thing because they're not dependent on actors to move the films forward. They're dependent on images and details and objects. And so much in documentary film is reduced to perspective. And so whatever has changed in terms of technical capacity is crucial. As a documentarist, you know, being able to, for instance, sit in front of your desk and photograph every single detail, the pencils, the objects that are in front of you, the walls, the textures, the floors, all of this universe and the way in which technology enables its capturing makes for films and the capacity to describe something beautiful. Ahora voy a pasar a la siguiente pregunta que dice, it's hard to put words to this question. Can Patricio speak to the examination of media filmmaking and media makers in relation to a fascist government? Patricio, que si podrías hablar un poco sobre la relación que existe entre los medios de comunicación, el cine, los cineastas y los gobiernos fascistas, con una pregunta que le sigue, what if anything can we do here in the US as media makers to prevent the growth of fascist power? Y esta pregunta te la hacen con el deseo de saber qué podemos hacer nosotros aquí en Estados Unidos para contrarrestar la influencia de los medios de comunicación y cineastas y prevenir el crecimiento de este poder fascista. No sé, no tengo idea cuál es la realidad profunda en Estados Unidos de los documentalistas. No sé cuál es el mundo que tienen que afrontar. Me lo imagino, pero no lo conozco. Y bueno, yo creo que lo primero que nada es que hay que tener una visión optimista de la vida y del mundo en general. Porque a partir de ese optimismo es que se te ocurren las ideas. Y yo creo que según el país donde vivas, la situación económica que tengas, etc. Es lo que define el trabajo que vas a hacer. Y es muy interesante, digamos, que lo mismo le ocurre a un pintor. Digamos que hay una actitud en el artista que está por encima de esa situación social, negativa que puedas vivir. siempre hay una puerta que se puede abrir. Y eso es lo más atractivo para un creador en general. Y so, the answer es que no sabe, no familiar con la realidad de documentos en los Estados Unidos, qué situación, qué mundo están confrontando. que hay que que hay optimistas y que hay un vision porque es lo que nos hacen y media agentes nuevos ideas, ideas, El país donde uno vive debe define el trabajo que end up haciendo ultimately and he also believes that there's an attitude in the artist that is kind of above these situations and that one has to be kind of open to possibilities and opening doors for being able to be proactive. I'm going to the next question. It seems more important every day that we have a trilogy like yours to help make sense of what is happening in the United States. Of these massive media that are working on this issue of erosion of the democratic reality in the United States? No, no tengo, no tengo, no conozco, no tengo un panorama claro de la producción documental en Estados Unidos. Tenemos relaciones muy estrechas con algunas personas, por ejemplo con Fred Weissman, que trabaja en París casi todas sus películas. Digamos, él finaliza, técnicamente, el montaje aquí en esta ciudad y con él tenemos una relación muy estrecha y a través de él tenemos una visión del trabajo que se hace en Estados Unidos, pero no, yo no tengo y creo que Renate tampoco un conocimiento más profundo de la actividad documental en Nueva York o en San Francisco, que siempre han sido las ciudades más notables en este género. No, he really has no knowledge of the kind of documentary work that is being done in the U.S. They have close relations with some people like, ¿cuál era el primer nombre? Fred Weissman Fred Weissman Pedro weissman With whom they work regularly. He finishes many of his montages in France and then they have connections to the U.S. And some of the work comes back to the country but they have really, he has no knowledge of what is happening, for instance, in cities like New York or San Francisco que tend to be kind of hubs for this kind of creative expression but no Hay una pregunta de Pablo, sobre Pablo Salas en tu documental Pablo Salas in your film complains about the people with smartphones and preventing from doing his documentaries and his films by interfering in his images Pablo Salas se queja en el documental de el uso de teléfonos celulares que obstaculizan o a veces previenen el trabajo que él está tratando de hacer con sus con sus con sus imágenes ¿Qué piensas? What do you think of the fact that everyone can produce images today the cell phones have become visual witnesses to crisis would you like to use the cell phone to film ¿Qué piensas tú sobre el uso sobre el hecho de que muchas personas están produciendo cantidad de imágenes con sus celulares hoy día y que muchos de esos celulares se han convertido en testigos de diversas crisis y utilizarías tú un celular para hacer documentales Yo creo que que la utilización de los celulares es una gran es un descubrimiento espléndido no me acuerdo la opinión que Pablo tenía específicamente de los celulares pero es magnífico lo que se puede hacer porque la calidad es cada vez mejor tú puedes sacar el celular del bolsillo y empezar a filmar situaciones de la vida cotidiana sin que nadie se dé cuenta es estupendo yo creo que el el hecho de que haya tantas cámaras de buena calidad que sean tan pequeñas es una gran ventaja para nosotros por supuesto se puede jugar mucho con el celular se puede se puede desvirtuar muchas veces el cine documental se puede jugar con un celular pero por otra parte es una cámara estupenda yo la recomiendo ciento por ciento ahora mismo estoy recibiendo de Chile decenas de imágenes de celulares que me envía mi coproductora chilena y con mi mujer aquí en París estamos organizando este material para para verlo y para ensayar una forma para ensayar un poco cómo va a ser mi próxima película es estupendo el trabajo que se puede hacer con una cámara en un celular ok yes he thinks that cell phone use is a splendid kind of emergence discovery and he doesn't remember exactly what Pablo Salas complaint is in the film nonetheless he thinks it's a wonderful instrument and the image quality in cell phones has improved remarkably and it's great also because of the size and because of its mobility that people can just take out a phone and begin recording and so the more people do that that's a tremendous advantage obviously it can also be playful superficial and so that's kind of a different purposing of or functionality of cell phones and so yes he recommends it now he is for instance getting tens of if not perhaps hundreds of images from Chile sent from Chile by his co-producer in Chile and they're beginning to review many of those images captured with cell phones to be deployed in his next documentary work and so he very much believes in it and finds it incredibly useful un momentito how are we doing with time so far okay I think five ten okay so I think we're gonna have to take about two maybe three more questions and then we're gonna switch over to the workshop end of it maybe some of those questions can be redirected to that as well que vamos a manejar una dos o tres preguntas más patricio después nos vamos a mover a la segunda parte de lo que es ya el taller propiamente dicho y bueno vamos a ver qué tanto podemos hacer saludos patricio gracias por compartir con nosotros superagradecida noto que su estilo de escribir en sus documentales es en el presente aunque todos los eventos son obviamente del pasado usted hace eso conscientemente entonces el estilo de la escritura realmente nos captura al ver las películas y quería saber si esto te llega a ti naturalmente o no y así quería saber si esto viene a ti como una cosa o es algo que tienes que trabajar en vamos a ver primero casi todo lo que tú filmas son cosas que ya han pasado incluso si la persona te está contando algo que le ocurrió el día anterior ya es pasado en general la vida es casi siempre pasado el presente no existe es tan rápido que por ejemplo toda la relación que hemos tenido nosotros aparte de este mismo instante es el pasado y desde ese punto de vista narrar artísticamente la realidad casi siempre utilizas el tiempo pasado mi punto de vista es que el presente es el tiempo que no existe como el futuro el futuro es una es una utopía no se sabe es el misterio y todo lo que tú haces en tu vida es pasado todo prácticamente de tal manera que como documentalista no hay contradicción yo siempre he filmado un presente que se transforma en pasado cuando estoy montando es una cuestión que siempre la he tenido muy incorporada muy presente y por lo tanto no he reflexionado mucho en ello y y y y y y y en general, todo lo que hacemos, todo lo que estamos involucrando, y es casi siempre el pasado y así el presente, en su view, no existe como ese. Y así, desde el punto de vista de narración artisticamente, uno usa el pasado tense porque el presente no existe, no es fácil de capturar y el futuro es siempre relacionado a lo que no ha sucedido y es, por su naturaleza, utopio. Y así, como un documentario filmmaker, él se ve el presente como algo que se convierte en el pasado como lo que están editando. Y así, el presente es un muy frágil presente. Y así, el presente es un tema que se maneja de ese punto más bien filosófico en Nostalgia de la Luz, ¿no? Ok, so there's one more question. Noam Chomsky, Noam Chomsky, talked of visiting Chile, the death chambers and being especially struck 25 years later with the level of fear still present throughout society. Que cuando Noam Chomsky visitó Chile, visitó las salas de tortura y quedó muy impresionado, 25 años después de la dictadura, con el nivel de miedo que todavía existía en la sociedad. Also, the torturers living side by side the victims because there was never any moral reckoning. Y también porque muchos o algunos de los torturadores seguían viviendo allí como sin necesidad de que hubiera ningún tipo de justicia. ¿Usted piensa que esto se puede interpretar como el silencio de las personas o interpretar como cinismo? Yo creo que el impacto del golpe de Estado fue tan grande que produjo una capa de amnesia en la sociedad chilena. Produjo una reacción de olvido. Luego, los crímenes que la dictadura siguió cometiendo a lo largo de 20 años acentuaron todavía más esta sensación de silencio, olvido, no hablar más de ello. Y fue pasando el tiempo y Chile se transformó en un país con un pasado del que se habla poco. Es cierto que se han hecho la contabilidad de los muertos, se han hecho juicios técnicos sobre quiénes fueron los torturadores, etc. Pero lo que no se ha hecho nunca es que un gobierno diga, señores, señoras, vamos a hablar claramente de todo lo que ha pasado aquí. Uno por uno, en cadena nacional, todos los días, ningún gobierno afrontó el pasado de una manera absoluta o al menos resuelta. Todos fueron homenajes, días especiales, jornadas, temporadas de memoria, pero nunca ha habido una conciencia nacional de la memoria. Han sido pequeños ajustes, muy buenos, pero no son más que ajustes. Y por eso el tema no desaparece. No desaparece de la vida actual, de los jóvenes chilenos que ni siquiera habían nacido para el golpe de estado. Y así, el impacto de la coup y la dictadura era tan grande que producía la reacción entre los pueblos de olvidar. As la dictadura continuó comiendo comiendo crimes y atrocidades, este acto de olvidar fue further enfatizado. Chile se cambió a un país que habla muy poco de lo que ocurre. Hay un poco de desgracia, pero no ha habido un desgracia de desgracia, un poco de desgracia, un poco de desgracia, un poco de desgracia y un poco de desgracia, pero nunca ha habido el gobierno de esta situación en su entidad y ha sido un desgracia de la población a través de la nacional reckoning, a review, a national reckoning a review everything that happened in a comprehensive way, and that has not been possible. And so, as he said, there have been commemorative events, there have been conferences, but there has no cultivation of a national consciousness about what happened. Small tweaks, important tweaks, but the topic doesn't seem to go away, and the young seem incapable of letting go, but at the same time trapped in this forgetfulness. Bueno, vamos a hacer la última pregunta y vamos a pasar al taller de los medios. Lo siento por muchas de las personas que han enviado varias preguntas. Voy a pasar aquí al documental. And so, I apologize to the people whose questions may not be answered. We're going to try to transition into the next part of the gathering. In particular, in the Cordillera de Dreams, well over 20 minutes of the film begins with a focus on the Andes. Then you use avalanche footage as a rupture, not only for the mountains, but as a formal structural rupture for the film, shifting us to the focus on Pablo and his witnesses, witnessing with his camera. What is your process for structuring your films? How much do you go in with a clear structure, or does the production and post-production process form the structure? So, the question is that, in particular, in Cordillera de los Sueños, the first 20 minutes focus on the Cordillera de los Andes. And suddenly, not suddenly, but after that time, there is a avalanche that appears like a kind of rupture, not only for the Cordillera, but also like a rupture formal or structural for the documental itself, changing the focus on the registro of Pablo, not the registro of Pablo Salas. So, the question is, what is your process, what is the process that you follow for structuring your documental? And when you start structuring them, what kind of clarity have you when you start with that process? Or the production and the post-production and those processes are also part of the structure of the documental? The first thing I do is write a script. In the documentary film, it is not very frequent to write a script, but I really like to write a script. The first thing I do is to imagine a story around a story, around a topic. And I begin to write a script that I have to write a script that I have to write. Before I go to the ground, before I go to the ground, before I go to the place, I begin to write a script that I believe I am going to find. And that's the first thing, I will read a script that I have to write a script. I will write a script that I write a script that I have to write a script that I can write like fiction. porque encuentras otras cosas mejores o porque encuentras algo que te habías imaginado que existe o ninguna de las dos cosas funciona pero el punto de partida es ese guión que llevas en la mano ese guión tentativo, imaginario y luego cuando tú filmas es porque ya has comparado tu guión tentativo con la realidad y entre los dos se filma se hacen listas, escaletas de secuencias y vas filmando encontrando personajes encontrando ambientes, etc. y una vez que terminas perdón y una vez que terminas este proceso, este rodaje se pasa a la sala de montaje que es otro campo especial para volver a reescribir el guión para volver a manipular las imágenes que hiciste y por lo tanto se pasa por tres momentos un guión tentativo de preparación un rodaje que es la combinación de lo que has pensado y de lo que hay y tercero el montaje que es la reescritura de todo es muy apasionante es agradable de hacer y el guión tentativo around the theme and then I imagine sequences that I kind of invent I come up with creating the story that I want to find the story that I would like to see in the film it is like making a film that does not exist and so I call this process kind of a tentative script or an imaginary script then I travel to the place that is connected to the to the theme and I begin filming there and and very frequently when I begin filming I find new directions and 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 I find new themes that I integrate into the story and then when I after I film it is because I after that I begin to pair or to create this kind of parallel or converging a story between the tentative film and the reality that I'm filming once you finish all of the footage then we go to the montage room and there we begin a process of rewriting those two initial stories and so I identify three different parts to the process the tentative script the footage of what the race of the realities that we're filming and then the the same the section related to montage and he said beautiful it's a wonderful process that I like a lot a patricio que ya van a ser las once y media de la noche en tu país de residencia entonces que lo que vamos a hacer es como unas palabras de de ayuda de solidaridad que con la gente en el contexto de este proyecto de del ciudadano que tiene la capacidad de de participar en la producción de material histórico y en y y y de ser un agente de de tener una agencialidad en la construcción de la memoria entonces que qué consejos tienes tú para nosotros uh what um the question is uh uh well i i was just trying to expand on what branda um asked and so ah ahí quedamos yo creo que la libertad es lo más importante es decir que cada cual libere su capacidad creativa y que se entregue a al proyecto digamos perder todo temor perder el miedo a la creación al contrario adquirir confianza y expresarse bien no importa que tu primera película o tu segunda o tu tercera no las entienda nadie no importa que la película te quede aburrida no importa que fracases en el primer intento pero en el segundo irá mejor y en el tercero mucho mejor es decir libertad total confianza y optimismo yo creo que no se puede pedir nada más en el mundo de hoy and and so um patricio's advice is that um you know that the most important is to uh to have uh uh freedom um um the freedom to be able to believe um in yourself and the and to be able to act um and and to create uh to give oneself the ability to create um overcoming uh fear um it doesn't matter if people don't understand what you do at the beginning it doesn't matter if they're bored with what you do at the beginning that you have to persist and to continue on uh trusting uh your own abilities but also believing in in this freedom and this capacity for um uh for for acting on it and and to be optimistic thank you so much uh uh we just are so deeply appreciative thank you any last words you want to say thank you patricio que pues nada infinitamente agradecidos aquí todos por por tu presencia por tus palabras y y por las películas que nos ha que nos ha que nos ha que nos ha inspirado tanto que si tienes alguna última palabra para compartir solamente tengo palabras para agradecer vuestra atención para agradecer a Brenda y para agradecerte a ti tu enorme paciencia para hacer esta traducción que yo creo que a veces es muy complicado felicidades a todo el mundo que lo sigan pasando bien que siga el taller en marcha y ya nos volveremos a ver para la próxima película tal vez and and so he just wants to thank everybody thank Brenda and the century for making this possible um uh thanking the translation uh as well because it is a complicated um uh uh thing to do and um and to congratulate um everyone uh for being able to be part of this and 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 also hoping that uh that uh we're going to meet again uh next time uh that the century is able to present uh whatever film comes out in the future yes muchas gracias thank you thank you so much thank you gracias muchas gracias hasta la próxima hasta la próxima gracias patricio uh thank you everyone so much and thank you Brenda and and steve uh and the century at night you the and and Gracias por ver el video.